Cordial saludo, familia La Corderiana. En el Colegio Bilingüe La Cordera tenemos una prioridad, y ella es el bienestar de los niños. Por eso, cuando escuchamos en las noticias que el gobierno autorizó el regreso a las aulas, yo les digo, despacio. Vamos despacio porque necesitamos garantizar la seguridad de los niños. Ya estamos haciendo, trabajando. Desde el día en que ustedes se marcharon, estamos reuniéndonos virtualmente para lograr acercarnos a un protocolo que responda a las necesidades de los niños. Para ello, hay que tener tres consideraciones necesarias, seguridad y bienestar de los niños, que todo cambia, y la tercera, que tenemos tiempo. Entonces, no nos preocupemos. En estos momentos hay muchas consideraciones en las noticias. Claro, son calendario A. Nosotros tenemos tiempo. Tenga la seguridad que en el Colegio Bilingüe La Cordera estamos haciendo todo lo necesario para que cuando sus hijos, sus hijas, regresen al colegio, todos sean y estén seguros. Segunda consideración respecto al tema económico. Lo sigo invitando a todas y a todos para que aquellos padres de familia que tienen una marcada dificultad económica se comuniquen con la sindicatura y lleguen a una negociación con Fray Luis. Es importante entender que algunos padres de familia han sufrido limitaciones económicas, pero que el colegio pervive es de lo que recauda de ustedes. Entonces, como lo dije en mis otras comunicaciones, familia. Y la única manera como una familia soluciona sus problemas es dialogando. Comuníquense con Fray Luis y seguramente llegarán a un acuerdo. Que tengan un excelente día, un maravilloso tiempo. Que el Señor y la Virgen los bendiga. Y no olvidemos aprovechar estos últimos días de Encuentro Familiar para afianzarnos en el hogar. Hasta pronto.